La abogada de Elizabeth Vázquez, así como Fernando González y Jorge Cornejo, acusados de ser los cómplices del crimen. Espino fue internada en el penal de mujeres de Chorrillos, mientras que los otros dos jóvenes en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. La reclusión responde a una orden de la jueza Nora Pretel, quien abrió proceso penal contra los tres. La hija de la víctima es acusada de parricidio, mientras que González y Cornejo del presunto delito de homicidio calificado. La jueza del caso también ordenó el embargo preventivo de los bienes de los procesados para garantizar la indemnización a los deudos de la víctima. Elizabeth Espino Vázquez, de 22 años, confesó a la policía que cometió el crimen con ayuda de su pareja, Fernando González, y el amigo de ambos, Jorge Cornejo. Ayer el jefe de la delinca y César Guardia detalló que la joven, junto a sus cómplices, concertaron, planificaron y ejecutaron el asesinato de la abogada, cuyo cadáver fue encontrado en la maletera de su auto en Barran.